Jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar Que prefiero porque tienen la verdad Brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Y brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes Del tiempo sigue sin pasar Joder, qué tal, estás hecho Qué tiene que ser un reportero aquí Tonto, no, esto no Tonto, no, esto no Tengo que ser un reportero aquí Tengo que ser un reportero aquí Tengo que ser un reportero aquí Sí, pero ¿qué? No, es que una Sí, es tan feita que me regaló No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.